Soy Carmen Saucedo Zarco, Subdirectora de Investigación Histórica de la Conservaduría de Palacio Nacional. En ocasión del 185 aniversario luctuoso del general Miguel Barragán, vamos a hablar de su muerte, de su enfermedad y de cómo ocurrieron sus funerales. La madrugada del 1 de marzo de 1836, el general Miguel Barragán murió en su habitación de Palacio Nacional. Barragán era presidente interino a partir de enero de 1835, en que el presidente Antonio López Santana había pedido licencia. México vivía entonces una situación sumamente crítica. El sistema de gobierno federal no había funcionado como se esperaba. Algunos estados de la federación estaban en abierto conflicto con el gobierno por las medidas políticas y fiscales de éste. Además, existía la intención de algunos estados de la federación de separarse del país. Esto ponía en grave peligro la unión de la nación. Y la constitución federal había sido constantemente violentada. Precisamente en los días de la enfermedad y muerte del presidente Barragán, en el Álamo se libraba esta batalla en que los tejanos, a pesar de haber sido derrotados, aprovecharon esta derrota para proclamarse independientes. Aquí, en Palacio Nacional, el Congreso trabajaba en una nueva constitución, en la Constitución de la República Central. Y todo el optimismo, todas las esperanzas, todos los problemas que tenía el país, se cifraban en la redacción de esta nueva constitución. La personalidad del presidente Barragán contribuía a este optimismo, pues era un hombre conciliador y moderado. Además, gozaba del prestigio de ser un militar pundonoroso que había defendido la República, que había defendido la independencia, pues él había logrado expulsar en 1825 a los últimos españoles que estaban fortificados en San Juan de Ulua. Pero este hombre de 46 años comenzó a manifestar una enfermedad el 18 de febrero que los médicos definieron como fiebre del cerebro. No sabemos bien a bien de qué enfermedad se trataba, pero una junta de médicos empezó a tratarlo. Uno de los tratamientos fue ponerle sanguijuelas en la cabeza y otro fue ponerle cáusticos en las piernas para estimularle el sistema nervioso. Sin embargo, estos remedios no funcionaron y se temió lo peor. Consciente de su fin, Barragán hizo testamento y recibió los santos sacramentos que le trajeron los curas del Sagrario. También le trajeron al Cristo de Santa Teresa, que estaba aquí en una capilla muy cercana, en el convento de las Carmelitas Descalzas. El Congreso se puso a trabajar rápidamente en la elección de un nuevo presidente interino, pues se temía lo peor. Además, elaboraron un reglamento para las exequias del presidente. Por primera vez en la República, iba a ocurrir, era inminente, la muerte de un presidente. Tomando en cuenta las experiencias anteriores, los diputados y senadores hicieron un reglamento que era muy semejante a las exequias que se habían hecho con los virreyes. Así que el cuerpo del presidente Barragán, como se había hecho con los virreyes, también fue embalsamado y expuesto durante tres días en el salón principal de Palacio Nacional. Este salón fue completamente enlutado, con paños negros y también lo fueron los balcones. Las campanas de todas las iglesias doblaron por el difunto y se siguieron todos los rituales católicos. A las 9 de la mañana del 4 de marzo, salió el cortejo fúnebre de aquí de Palacio por la Puerta de Honor. Se dirigió al norte, hacia la calle del Reloj, hoy República de Argentina, y luego dio vuelta por detrás de la catedral hasta la calle de Vergara, hoy Bolívar. En San Francisco, que hoy es calle de Madero, volvió a dar la vuelta al cortejo y llegó a la Plaza Mayor, entró a la catedral, donde se celebraron las exequias de cuerpo presente. Una vez terminada la ceremonia fúnebre, el cuerpo del presidente fue bajado a la cripta, bajo el altar de los reyes, donde quedó sepultado, junto a los restos de los héroes de la independencia. Años después, en 1843, el presidente Miguel Barragán fue considerado benemérito de la patria y el Congreso ordenó que su nombre se inscribiera aquí, en uno de los muros del Salón de Sesiones del Congreso de la Unión.